¿Es efectivo que usted pagó 14 millones de pesos para que robaran al niño Simón Ibáñez? No. Yo no pagué por él. A mí me dijeron que estaba cubriendo los gastos del parto y di algo de dinero para la madre que era una drogadicta que no quería a su hijo. Díganos, ¿es efectivo que usted adulteró la prueba de ADN que le practicaron a Julia Sepúlveda y Simón Ibáñez? Sí. Lo es. Pero lo hice para salvar a mi nieto de las garras de esta mujer. Dígame, ¿cuándo firmó la señorita Julia Sepúlveda la carta que se acaba de exhibir anteriormente? ¿Cuándo me entregaron al niño? Su señoría, permítame presentar como evidencia este video. Adelante. Pero, ¿y dónde está Simón? Pase por ahí, por favor, y recuéstese. Pero, ¿por qué no está acá? ¿Y Emilia dónde está? Tranquila, tranquila. Suelte, por favor, en la camilla. Simón está muy enferma. Entonces, necesitamos su autorización para poder hacer una transfusión a Simón. ¿Sí? Una transfusión. Tranquila. Firme aquí, por favor. Firme. Firme, va a poder descansar. Muchas gracias. Muy bien. Sí, todo bien. Recuéstese. Tranquila. Tranquila. ¿Cuánto tiempo va a dormir? Dos horas. ¿Dónde está el documento? Ahí está. Muy bien. Gracias. Toma. Gracias. Recuerda que no puedes volver a aparecer por aquí nunca más. No se preocupen. Es suficiente, señor. Muchas gracias. Ese video no prueba absolutamente nada. Yo trabajo en esa clínica. Hay más preguntas, su señoría. Su señoría, me gustaría llamar a declarar a la señorita Carolina González. Conseguido, señor abogado. ¿Puede decir la verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Lo juro. Bien. Señorita González, ¿me puede decir a qué se dedica usted? ¿Auxiliar de enfermería? ¿Trabaja usted en la clínica Las Flores? No. ¿Y entonces, qué hacía ese día en la clínica Las Flores? La doctora Beatriz Larraín me contrató. ¡Mentira! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Silencio! Yo tengo algo que decir, su señoría. Señores, abogados, por favor. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. No, papá va a contar toda la verdad. A nadie le importa lo que diga tu padre. Abre los ojos, por favor, mamá. Basta de mentiras. Es enfermera. Es una mentirosa. Quizás cuánta plata le pagó Emilio o el abogaducho ese. Ay, no te preocupes. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Bueno, tu mamá se va a encargar de todo. ¿Cuál es el testimonio que nos quiere contar, señor García? Se trata... del asesinato de Cristian Guzmán Llanos. Su señoría, me gustaría presentarle evidencias que son sumamente importantes para la investigación. Adelante. Señor García, cuéntenos, ¿de cuándo son esas fotografías? De hace dos semanas. ¿Dónde las sacó? Son del jardín de mi casa. Las tomé cuando Beatriz le disparó al muchacho con el que estaba discutiendo. Las tomé con mi celular. Y en ese momento no pude hacer nada más. ¿Usted puede afirmar ante este tribunal que la señora Beatriz Larraín Goyenechea asesinó a sangre fría al señor Guzmán en el jardín de su casa para posteriormente inculpar a la señora Amelia Rojas Vargas? Yo lo único que puedo asegurar es que ella lo mató. La señora Amelia Rojas no estaba con ella cuando se cometió el asesinato. No hay más preguntas, su señoría. En vista de la evidencia presentada se decreta prisión preventiva para la señora Beatriz Larraín Goyenechea acusada de haber asesinado a Cristian Guzmán Llanos. Pero yo solo me defendí ese hombre trató de matarme. Lo asesinan. Sáquenla de la sala. Abogado. Abogado acá. Abogado, por favor. Si yo solo me defendí. Silencio. Yo soy inocente se han hecho a todos matarme. Silencio. Salicito a todos los presentes va a ser abandono de la sala por 20 minutos. Andrés, ¿qué pasó? Hasta no se ve nada bien. ¿Pero por qué? Cuéntame, ¿qué pasó? El juez va a revisar todas las pruebas pero me advirtió que puede que Simón quede bajo la custodia del Senado. No, pero no puede hacer eso. Lamentablemente puede. El juez puede dictaminar que lo mejor para Simón es que el Estado saca cargo de él mientras le buscan una nueva... No, no, no. Tú no puedes permitir eso, Andrés, por favor. Julia. Llámame al Estrado, por favor. Llámame. No, no, no. Eso no es una buena idea. Es que yo necesito hablar con el juez y él me tiene que escuchar. Tranquila. Está bien, Julia. Lo voy a hacer. Pero por favor piensa muy bien lo que vas a decir. Sí. Cuídate mucho. Le pedí a mi abogado que me dejara hablar porque me gustaría que usted reconsidere la idea de que el Senado me se quede con la custodia de mi hijo. Para mí lo más importante es la felicidad de mi hijo. Y por eso le quiero pedir que le dé la custodia de Simón a la señora Ángela García. Prefiero sacrificar mi felicidad antes que la de mi hijo. Por eso, por favor, le pido que le dé la custodia de mi hijo a la señora Ángela García. Y que ella sea su mamá. Silencio. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Jesús. ¿Qué pasa? Visto los antecedentes presentados, este tribunal resuelve que a la señora Amelia Rojas Vargas se le condena a cinco años por el delito de secuestro y sustracción del menor Simón Ibáñez García, pena que se encuentra rebajada por haber cooperado con este tribunal. Sobre la custodia del menor Simón Ibáñez García, este tribunal ha determinado que debe ser ejercida por su madre biológica, la señora Julia Sepúlveda. Se levanta la sesión. Gracias. 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 No puedo creer que va a llegar en cualquier momento, te juro que no sé qué voy a hacer. Hija, si tú quieres yo la recibo. No. No, papito, tengo que afrontarlo yo. Gracias. Hola, Julia. Hola. Te estábamos esperando. Adelante. Gracias. Hola. ¿Viniste sola? Sí, la asistente social debe estar por llegar. Acá está su ropa. Eh, no todas, pero algunas cosas, ¿ya? Y trate de meter sus juguetes favoritos y, bueno, me faltan los muebles y un par de libros, que no sé bien cómo es el espacio en tu casa. Está bien, eso es suficiente. Yo no quiero que, yo no quiero que él me vea ya. No quiero que me vea sufrir. Así que, ¿te parece si yo voy a la pieza le voy a decir que, que voy a salir y te quedas con mi papá? Ángela, a mí no me importa que tú sigas viendo a Simón. ¿Cómo? Mira, yo soy consciente de que tú no te robaste a mi hijo. No puedo ser egoísta, no, no, no puedo quitarte el derecho a verlo. Además, él te va a extrañar. Te necesita. Sería maravilloso, ¿sí? Si tú me dejas verlo. Gracias. No te preocupes, nos ponemos de acuerdo. Gracias. Es muy noble de tu parte, Julia. Gracias. No tiene nada que agradecer. Ya yo, yo me voy a despedir ya. Sí, mi amor. De último. Simón tiene mucha suerte de que tú seas su mamá. Lo digo de corazón. Encontré una pieza por acá cerca, así que me voy a ir a vivir para allá. Oye, pero nadie te está echando. No, sí lo sé. Es que no tiene mucho sentido que yo siga viendo acá. O sea, tú y el Marco necesitan intimidad, conocerse como pareja. No quiero estorbarlos tampoco. No, pero si ni a Marco ni a mí nos molesta que tú vivas aquí con nosotros. Bueno, pero a mí sí. Da igual, tú puedes contar conmigo para lo que sea. Fernanda. Yo no voy a abandonarla a tu mamá. Lo que pasa es que no puedo seguir viviendo acá si no está ella. ¿No? No puedo. No pasa bien. Ya, pero mira... Es que no. Si ya está decidido ya. Ahora igual yo voy a estar a dos cuadros, así que... No te vas a librar de mí tan fácil. Muchas gracias, Pedro. Gracias por no dejar a mi mamá sola. Está bien. No voy a hacer otra cosa, ¿sí? Yo a tu mamá... La amo. Meregan llegó. Justo a tiempo. ¿Para qué sería? ¿Cómo que para qué? ¿Para que me ayude a hallar mis cosas? ¿Qué va a pasar con nosotros? Emilio, yo no puedo ofrecerte nada. Ahora lo más importante para mí es estar con Simón. Recuperar el tiempo perdido. Cuidar de él. Quererlo. Entiendo. Pero eso no quiere decir que yo quiera que te alejes. Yo lo único que puedo ofrecerte es mi amistad. Julio. Yo siempre voy a estar cerca tuyo. Y siempre voy a estar cerca de Simón. Dame un beso. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor. Perdón. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero. Casarme contigo. Quedarme a tu lado. Ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero. Dejar mi pasado. Que venga conmigo. Morirme en tus brazos dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo boxear en las olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana. Agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Por los delitos de tráfico de personas. Homicidio. Falsificación de pruebas. Extorsión de testigos. Soborno. Y amedrentamiento. Este tribunal condena a la señora Beatriz Larraín Goyonechea. A 30 años de presidio efectivo. Sin ningún derecho de beneficio carcelario. A 30 años de presidio efectivo. 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 Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quédame a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Morirme en tus brazos dulce amor Así ¿Así? No, pero... No, no, suelto No, pues yo me quiero casar con el pelo suelto ¿Pero por qué, Fer? No, no, mira, ven Si yo te tomo el cabello Te ves mucho más estilizada ¿Ves? Mira Súper lindo No, 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 pero... Mira, se te ve el cuello Súper bonito A ver, Pedro Pedro, ven por acá ¿Cómo se ve mejor? ¿Con el cabello tomado o suelto? Con el cabello suelto Mucho mejor, po Sí, como Dios le tiró al mundo, no, po Con el cabello el viento Salvaje ¿Lo siento, perrocito? ¿Lo siento? ¿Te voy a morirte mucho? ¿Cómo? Obvio, pues si soy la novia Mínimo que me demore Ya, se lo voy a dar la papa a la Florencia A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Pero está la apos, Pedro, ¿viste? Ya, yo se lo voy a calentar Bueno, se hace lo que se puede, no, apos Ya Ya, ven, ven, ven Cuenta, ¿cómo te fue? ¿Ah? 6-5 Sí Y eso que es derecho penal No es nada fácil ¡Ay, qué bueno! Y con todo lo que estudiaste No era para menos Sí, ya la abogada Te felicito, vos cabrón Gracias Oye, cuídame un poquito ¿Ah? Pero, Pedro, yo me tengo que arreglar Pero si está estupendo así, vos cabrón Yo la he cuidado con ahora ya, ¿ah? Oye, en el casero nos tomamos copete Celebramos Ya, bueno, chao Nos vemos Cuídense, cuídale, niña Sí Chao Chao Uy, te ves súper lindo Mira, ¿te encuentras ahí? Y lo linda es ella Mira Mira Aquí hay algunas fotos de la comunidad donde vamos a estar No puedo creer que vamos a vivir ahí ¿Verdad? Va a ser increíble Oye, ¿y si no le gustamos a la gente? Y si no quieren recibir nuestra ayuda O no sé, o yo no me hallo en el lugar Ángela No sirve de nada partir con tanto miedo Esta gente necesita ayuda, cariño, amor ¿Por qué nos van a rechazar? Tienes razón De nada sirve el miedo Sí De lo que sí estoy seguro Es de que esta va a ser una experiencia maravillosa Ángela Ayudar a la gente es una experiencia muy gratificante Es cuando más se aprende Es cuando las cosas más insignificantes cobran sentido de verdad Es impresionante como tú siempre me haces sentir bien ¿Quiere que te acompañe? No, prefiero ir sola ¿Segura? Segura, sí Bueno Yo me voy a ir a hacer unos trámites a la clínica Pero cualquier cosa Quiero que me llames ¿Ok? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero conmigo se había hundido ¿Está rico eso? ¿Qué? Sí Mira, ¿quieres jugo? Ya Mmm Después de esa galletita Los vamos a vestir muy lindos Porque vamos a ir a un lugar ¿Ya? Ya ¿Sabes quién se casa? ¿La tía Fernanda? Sí ¿Sí? ¿Quieres ir conmigo? Ya, ven Ven Vamos, vamos, vamos Mi amor ¿Te quieres medir acá? Vamos a ver cuánto creciste A ver Ven Ponte ahí de espalda Ahí Muy bien Mira Que estás grande, Simón ¿Cierto? Sí Grande Tiene visita Acá te traje el champú, el perfume y... Bueno, un jabón que me pediste Ojalá que no me los roben de nuevo ¿Y? ¿A qué hora es tu viaje? En la noche Pero me quedan un par de cosas que hacer todavía Me imagino ¿Vas a empezar una nueva vida? Sí ¿Estás contenta? Sí Muy contenta Max debe estar contento también Los dos estamos muy contentos, mamá Bueno Yo te voy a escribir, ¿ya? Y el papá se va a encargar de traerte tus cosas cada dos semanas A ver si cumple Mira, suficiente es con que él ya tenga que venir a dejarte las cosas Yo también te voy a escribir Ya Cuídate ya Cuídate mucho No te preocupes Yo voy a estar bien Ya, ya voy No te preocupes 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 ¿Sí? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Y tú? ¿Estás lista? Yo creo que sí, se ha movido toda la mañana. Debe ser buena para la fiesta, igual que la mamá. ¿Querés que te ayude con algo? No, estoy bien. ¿Pero sabes qué? Prométeme que no me vas a apurar. Odio que me apuren cuando amo los matrimonios. Ya, ya, te prometo. ¿Promete usted no apurar a su mujer, aunque ella se demore mucho en arreglarse? Sí, prometo. Vamos. Ya, ahora sí que cambia la cosa. Un matrimonio sin flores es como un asado sin carne. ¿Cómo que está quedando? ¿Vieren cachar esta cuestión? ¡Uy, no! ¡Me toquí el recetón! Mira que me costó mucho al marlo, hombre. Ay, que le pones con los gordos. Manuel Chista más nervioso que el novio, usted. Mira que no, si el marco es mi hijo, moncabla. Ojalá que se nos case y no lo dejen plantado. Oye, no digáis tonteras. Voy a buscar a la Fernanda. ¿Me avistáis cuando llegue el marco? Mira que lo dejé en la casa arreglando. Estaba tan nervioso que no se podía hacer. ¡Uy, la corbata le tiene que estar en las manos! ¡Pobrecita! Ya, 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 ya. Jefe, usted le dijo que no iba a venir, pues. ¿Quién se casa? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo que... Quiero que me digas quién se casa. El marco con la Fernanda, pues. ¿Y el marco...? ¿Quién vendría siendo? Ay, mi hijo, si usted lo sabe, pues. Y por eso estoy aquí, pues, hombre. No todos los días se casa el hijo de mi mejor amigo. Jamás podría dejarte solo en un momento tan importante como este, Manuel. Además, vas a necesitar a alguien que te lleve a tu casa si es que se te pasa la mano con el copete. ¡No, no! Ya. Está todo listo, está hecho el check-in. Todo en orden. Tome. O lo guardo yo. Ay, mi amor, no sea exagerado. Yo lo voy a guardar y no se van a perder. Bueno, ok. Que me pongo nervioso. Un viaje largo. Ya, mira. Acá lo voy a guardar, ¿ya? Ya. Mira. Es muy linda esa, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Ese... Debe ser camensita. Ah. Ah. Pero, ¿quién vino? ¡Vino! ¡Hola! Ven para acá. Ven para acá. ¡Va! Ven. 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 ¿Y ya tienen todo listo para irse? Eh, sí. Bueno, casi todo listo. Bueno, ¿te gustaría ver fotos de dónde vamos? ¿En serio? Sí, siéntate, mira. Que te va a encantar este lugar es maravilloso. Podría ir a ver alguna vez, ¿no? Mira, estos son los niñitos que van a ver. Ay, Dios, ¿pero qué pasa? ¿Qué no llegas? No sé, no tengo idea. Se iba a ver atrasado. Oye, estoy recibiendo el invitado, imagínate. Hola. Oh, por fin llegué. Por fin. Ay, menos mal. Hola. Llamo a tu papá y ya viene en camino con la Fernanda. ¿Ya? Sí. Hola, mi hermosa. ¿Cómo estás? Te quiero en primera fila hoy. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo en orden? Todo bien, gracias. Oh, pero mira quién llegó. Oh, qué hermosa. Qué hermosa. Venga, Paco. ¡El rey de la fiesta! Dime si no está legal, ¿eh? Disculpen que ya hemos llegado tan atrasados, pero estábamos en un taco gigante. No, tranquila. Lo importante es que ya estás aquí. Sí. Mírate, aparte de dos puestos en primera fila. ¿Sí? Ajá. Ahí. Ahí. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Hola, abrázame. Estás muy elegante. Ven. Lindo. Tú también estás muy linda. Hola. 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 Soy hermosa, hermosa. No tanto como tú. ¿Qué pasa con la segunda pareja? ¿Cuál pareja? Si la segunda pareja no llega en cinco minutos, no puedo proceder con este matrimonio. Ya estamos ya. Estamos listos. ¡Ay, ya está! Amoritos para el casario. Pero, Pedro, ¿qué estáis haciendo? Amorcito precioso. Amelio. ¿Estás libre? Sí. Vine a acompañarte y, bueno, que tú me acompañas a mí. ¿Se vas a casar? Sí. Gracias. Te espérame la gracia, Feñita, sí. Ahora hay un novio que está con tu... Se la huencha. Por favor, puedan tomar asiento. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Fernanda Salgado Rojas. No te quedarían nada mal uno de esos vestidos, ¿no? Ay, mire, por favor, no interrumpa la ceremonia. Y a nuestra segunda pareja. ¿No te gustaría estar en el lugar de Fernanda? Pedro Castillo López. Estoy bien así. Pero todavía tengo alguna posibilidad, ¿no es cierto? Como todos sabemos, las dos partes tienen deberes y derechos efectivos. No me vas a decir nada. Emilio, por favor. Se deben vivir bajo el mismo techo. Guardarse fidelidad. Dile a tu mamá que no sea tan porfiada. Ya, por favor. Dile. Fernanda Salgado Rojas, ¿aceptas a Marco Muñoz Fernández como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Marco Muñoz Fernández, ¿acepta a la señorita Fernanda Salgado Rojas como su legítima esposa? Sí, acepto. Doña Amelia Rojas Vargas, ¿acepta como su legítimo esposo al señor Pedro Castillo López? Sí, acepto. ¿Y el anillo, por favor? Sí. Ah, sí, el anillo. Pedro, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? No se preocupa usted. Con el apuro. No puede ser tan pastel. ¡Coché, los coches! ¡Aquí está! ¡Los coches! ¡Los coches! ¡Los coches, los coches, los coches! ¡Ay, cuidado, Pedro! Oiga, si usted me va a preguntarme si acepta la señorita Amelia Rojas Vargas, al tirante le digo que sirva. Bueno, en ese caso, y en el nombre de la ley, declaro a estas dos parejas como marido y mujer. Señores, pueden besar el esnovias. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Gracias! Me gustaría ver bailar a mis dos mujeres. ¿Es posible? Está bien, pero después no me alegres. Tengo la guagua aquí en la mitad de la vista. Oye, ¿te parece si recordamos hijos tiempos y bailamos un ratito? No, no sé. Mira, yo ahora soy una persona seria. Estoy estudiando ley. No, no, no. ¿Qué es eso? Ven para acá. No, no. ¿Qué le parece la sorpresidad? ¿Media sorpresa? No se va a arrepentir, Sússez. No. Oye, flaco, mira. No va a haber un solo día de mi vida en que no esté feliz de ser tu mujer, Pedro. Oye, Camilo. ¿Cuándo voy a pisar el palito, ah? No, don Manuel. Eso todavía. Primero tiene que terminar de estudiar. ¿No es? Mira lo que mento. 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 Gracias, ya, ya, ya. Gracias, ya, ya. Ya, chiquilla, todas las solteras. Llegó el momento de lanzar el ramo. ¡Oh! ¡Adelántalo ya, por favor, porque estamos listas las solteras! ¿Ven? ¿Ven? ¿No? Chiquilla. A mí ni me miren qué picado. Ya, chiquilla. Ya, aquí, 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 aquí. Ya, chiquilla. Oye, se puede sacar los zapatos si quiere, ¿eh? Bueno, ¿y? ¿Tengo alguna posibilidad? ¿Tengo lista la casa? Solamente me faltan las familias. Emilio, deje que las cosas pasen ya. Nosotros nos estamos acostumbrando recién a nuestra nueva vida. Pero si ya estamos acostumbrados, ha pasado más de un año. Tú no te vas a cansar hasta verme casada contigo. ¿Cómo me le diste un pensamiento? ¿Por qué piensas que te voy a decir que sí? ¿Eso responde a tu pregunta? Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero... Y ahora, que siga la fiesta. ...de estar infinito, pasar toda una vida contigo. Dándote el corazón, pero ya quiero decirte, bebé, que olvidemos todo del ayer. Y vuelven a ver esa madrugada, dándote el corazón. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en la unión. Puedo ser tu piel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero... El señor Carlos Vives. The official Remex. El del mar de Ojo. Colombia.